¡Pling! Está grabando. Bueno, estamos creo que como 31 ya. Tenemos un minuto más físicamente o literalmente. Y iniciamos. Mientras tanto les voy dando bienvenida. ¿Quién está de cumpleaños hoy? Por ahí me apareció hace un ratito. A ver. No estén tímidos. Cumpleaños de Daniel Vargas. ¿Está ya? Bueno, aunque esta semana han cumplido varios. Bueno, felicitaciones a todos los que han cumplido años. Estas son fechas que es muy normal que mucha gente cumpla años. Por ejemplo, Carlos Ocaña también. Esta semana. Bueno, como siempre, admitamos a todos. Como siempre, el tema de AWS atrae mucho porque es un ecosistema muy amplio. Evidentemente hablar de dar una charla de AWS siempre es un reto porque efectivamente se pueden hablar de muchas cosas y muchas cosas que pueden generar valor al trabajo que ustedes están haciendo. Evidentemente, cada uno está en una célula o en un trabajo que le exige conocer ciertos aspectos de AWS y de pronto uno se vuelve especialista o sabe cómo funcionar con Lambdas o con Functions o con Glue. O con cada una de las herramientas que a cada uno le tocan. Pero estas charlas buscan y van a buscar un poco volver otra vez dos pasos hacia atrás y mirar un poco el big picture, todo lo que nos ofrece. No para necesariamente cambiar lo que uno está implementando, sino saber que hay otras cosas también fuera de lo que uno está involucrado en el día a día. Pero claro, también es objetivo de estas charlas revisar los temas que han aparecido nuevos porque no solamente AWS es muy amplio, sino que está en todo momento moviéndose. Entonces es muy difícil a veces no solo tener una imagen completa, sino captar que algunas cosas que uno entendía ya no son de esa forma, sino que han evolucionado y nos están ofreciendo otros temas. Entonces, en esta charla, a pesar de la dificultad que tiene eso, voy a intentar revisar ese marco general, pero voy a intentar aprovechar la posibilidad de introducir algunos temas que me parecen interesantes dentro de las cosas nuevas que han aparecido y lo que podríamos nosotros utilizar. Muchos de ustedes utilizan o construyen soluciones contenerizadas dentro de imágenes OSI, Docker, que normalmente se despliegan dentro de un entorno EKS. Por esa razón le gastaré un poquito más de energía y ya teniendo un contenedor, ¿cómo puedo yo ejecutarlo dentro del ecosistema o dentro del entorno AWS? Bueno, dicho esto, arranquemos un poquito ya en el tema concreto. Voy a ir a grabar aquí una cosita. Listo. Muy bien. Esto. Voy a parar esto. Voy a empezar esto. ¿Estamos cuántos? Estamos cuarenta y siete. Cuarenta y ocho. Llegó aquí más. Aunque somos, parecen muchos, pues la verdad es que todavía faltan bastantes. Entonces, ¿alguien sabe cómo aceptar a todo el mundo sin que yo le dé clic? Porque aquí me está pidiendo aprobación de cada uno. Bueno, la verdad no, no sé. Yo tampoco. Bueno, vemos y ahí estaré atento a aceptarlos. Sí, pero ya no le aparece a uno. Antes le aparecía creo que a cualquiera para aceptar. Así antes uno pues podía ayudar así sea mientras iban estando pues la alineación técnica. Sí, sí, no sé por qué me está apareciendo. Porque a ninguno de ustedes le ha aparecido, ¿no? A mí no me han llegado a solicitar esas y no más. Bueno, entonces estaría ahí con un ojo en un lado y en el otro en el otro. Listo. Bueno, gracias por la intento de ayuda. Ahí estamos. Listo. Muy bien. Hoy vamos a hablar de algunos temas. Iniciaremos con el tema de identidades y permisos. No porque ustedes no lo conozcan. Yo creo que la mayoría de los que han empezado ya a trabajar con AWS ya tienen una idea general de IAM. Pero de todos modos siempre es bueno recordar algunos aspectos que arman todo el panorama. Porque uno puede encastillarse en intentar hacer las cosas de una forma cuando de pronto hay otras que pueden ser útiles. Listo. Hablaremos también de un tema que para mí es, digamos, que el centro de la charla de hoy, que son las plataformas de ejecución. Cómo podemos realmente tener elementos de runtime dentro de AWS. Y iniciaremos unos temas de revisión de los aspectos que tienen que ver con almacenamiento y base de datos. Revisaremos también algunos temas. Y aquí voy a hacer un cambio en el orden de colas. Porque me parece que el tema de colas es interesante verlo a la luz de cómo han evolucionado algunos elementos. Específicamente, me parece que es muy interesante que lo veamos. Y cómo algunas cosas que habíamos hecho de pronto con SQS o SNS, de pronto se hubieran podido simplificar o se pueden simplificar con diferentes estrategias de los otros servicios. O inclusive también los temas que han trabajado algunos de ustedes con RAVI de MQ o con cualquier implementación, pues, o con Amazon MQ, déjemoslo por ahora. Bueno, listo. Volveré a esto un poco más adelante, pero arranquemos recordando este tema. Digamos que el stack de los servicios que nos ofrece AWS se puede entender de muchas formas. Pero quise utilizar esta gráfica, a pesar de que no se vea, ahora la estoy viendo un poco pixelada. Porque me gusta esta forma de organizarlo en donde hay la capacidad de cómputo, como en la base de todos los elementos. Obviamente el amarillo es infraestructura general, donde está temas como lo que estábamos hablando hace un rato, que vamos a tratar también hoy, de IAM y todo el tema de permisos. De los que hablaremos hoy, un momentico, en general todos los temas los intentaremos tratar, pero pues si me ahondo mucho, pues efectivamente se me acaba el tiempo. Pero sí, intentaremos seguir este orden de, primero hablar de los temas generales, de los temas asociados a capacidad de cómputo, en el que hoy hablaremos de algunos de los aspectos que me parece que son más interesantes respecto a cómo ejecutar, lo voy a ordenar así, cómo la definición de qué quiero ejecutar en esta capa de cómputo, se puede descentralizar en imágenes Docker. Como muchos de nosotros ya tenemos muy organizado y muy estructurado el tema de armar el Docker, y es parte de los pipelines que todos ustedes están, o casi todos ustedes están utilizando. La realidad es que el saber que la computación centrada en imagen Docker no solamente tiene la orientación hacia Kubernetes, que es la que normalmente utilizamos. Veremos eso a continuación, todo el tema de storage y las alternativas de storage, y cómo ha evolucionado el tema de storage, y muy unido a eso, el tema de las bases de datos. Hoy no vamos a tratar de elementos como MR y todos estos, que efectivamente están aquí en la parte de arriba de analítica, que son más de Big Data. Pero efectivamente sí intentaremos revisar un poco cuáles son las alternativas y opciones que tenemos con el tema de base de datos, y no solamente con la base de datos, porque uno se puede quedar con, no, pues yo ya sé insertar, yo ya sé consultar, yo ya sé obtener los datos, pero qué más hay. Efectivamente intentaré, efectivamente intentaré trabajar en ese tema. Temas de red, como les decía, los voy a mover un poquito para poder hablar hoy del tema de mensajería, específicamente de los que están por acá y por acá. Y listo, listo. Entonces, siguiendo ese orden. Ah, bueno, perdón. Ese es el orden que voy a tener, pero pues les recuerdo un tema que a todos deberíamos tenerlo muy presente siempre. Y es el framework de las soluciones bien arquitectadas que propone AWS. Yo sé que esto les suena más a que esto es de la gente de arquitectura, pero es que como hemos entendido siempre en VisiSoft, todos tenemos cierta responsabilidad de apoyar arquitectura. Nosotros en VisiSoft nunca hemos pensado que arquitectura es algo que hace alguien iluminado por el espíritu, por algún espíritu, y que está arriba, y que no llega la información, y nosotros obedientemente la cumplimos. Entendemos que el planteamiento que da TOGAF, de arquitectura empresarial, que habla de un continuo de arquitectura, es totalmente cierto. La arquitectura no es una decisión solamente a alto nivel, que se necesita, y que para eso las diferentes organizaciones con las que trabajamos, aquí hay gente que trabaja con el banco, aquí hay gente que trabaja con Transbank, aquí hay gente que trabaja con Soymac, Efectivamente, le pueden llegar a uno unas definiciones de arquitectura a un nivel más de la organización, de la empresa, pero hasta el último Ford que uno escribe, hasta el último WILED, hay decisiones de arquitectura y de diseño. Por lo tanto, un primer punto es recordarle a todos la importancia de los seis pilares que define AWS como parte de su framework para construir soluciones bien arquitectadas, insisto, a todo nivel. En el sitio que yo creo que todos deberíamos recordar, lo voy a mostrar dos segunditos, pero efectivamente deberíamos estar todos claros. Que esta es una herramienta que deberíamos utilizar para apoyar los intentos o esfuerzos que hagamos para mejorar las arquitecturas en el sitio donde estemos trabajando. Porque todos nosotros, se espera de nosotros que tengamos un espíritu al menos analítico, al menos de evaluar lo que estamos haciendo si está bien desde el punto de vista de arquitectura, está bien desde el punto de vista de diseño, estamos usando los elementos que sí deben ser. Y muchas veces, en la comunicación y conversación que debemos tener nosotros en las células en las que estamos, podemos sentirnos como, hombre, y cómo convenzo a mis pares, a los demás desarrolladores, o cómo convenzo a los que están arriba de que hay de pronto otras opciones. Yo creo que este es un elemento que nos puede servir para eso, y es efectivamente utilizar el framework del mismo AWS para plantear que las propuestas que nosotros estamos haciendo de mejora de arquitectura, de mejora de diseño, de mejora de uso de elementos, efectivamente se pueden soportar posiblemente dentro del framework, efectivamente el framework de desarrollo de soluciones bien arquitectadas, le sirve a uno como un argumento de autoridad, en donde pues los pilares, que es lo que quería recordar hoy, efectivamente nos ayudan a plantear, ahora, hombre, porque no hacemos, ay gracias, ¿quién fue el que me ayudó ahí? alguien me manda un mensajito no sé quién ayudó Kevin, hombre, Kevin ¿qué más, Jaime? ¿cómo vamos? ah, es que hay un autoadmit en Chrome, listo, gracias Listo, Jaime. Pero por favor, me levantan la mano y me van contando de vez en cuando los proyectos en que están haciendo, las cosas divertidas o las cosas aburridoras. Entonces yo les hago terapia un rato y... No, de verdad, yo creo que ustedes entienden todos un poco mi labor. Esto que estamos recordando acá son los pilares. De hecho, algunos de ustedes de pronto dicen, pero no eran cinco los pilares. Entonces tenemos el sexto que es la sostenibilidad, que ya llevo un rato acá, pero efectivamente en algunos casos no es ni siquiera por ahorrarle plata al banco o a Transbank. Es por sostenibilidad, gastemos menos energía, menos energía eléctrica, usemos menos computación, seamos más eficientes solo por ayudarle hasta el planeta. Porque a veces hemos tomado decisiones de temas, lo digo por ejemplo, cuando construimos elementos que pensábamos que eran... Simplemente un microservicio más, pero después vemos que realmente solo se usa dos o tres veces al día. Y uno dice, pero está todo el día el poda ahí arriba. No hay que pesar porque hoy está gastando energía. Sí, pero efectivamente para nosotros los seis pilares son importantes. La excelencia operacional. En algunos documentos ustedes verán que a veces AWS ponía seguridad de primero. Pero el orden que está siguiendo tiene todo el sentido en este momento. Excelencia operacional, seguridad, confiabilidad, eficiencia de desempeño, optimización de costos y sostenibilidad. Y efectivamente cada uno de esos tiene los principios de diseño de cada uno. Y dentro de él ya podemos ver y revisar. Porque yo creo que todos lo hemos visto, pero esta es una levantada de mano a... Démosle una revisióncita a estos pilares que nos ayudan a ir con un foco más orientado a... No hacemos las cosas simplemente porque nos dicen, sino tenemos que contrastarlas con la verdadera... Con que las cosas estén bien diseñadas. Y cuando digo esto no es en plan de que critiquemos todo lo que nos dicen, sino analicemos todo lo que nos dicen porque somos ingenieros y es parte de nuestra responsabilidad. Y además porque sabemos que trabajamos colaborativamente en todos los sitios donde estamos. No se trata de criticar al arquitecto, de criticar al líder, de criticar... No, es de buscar entre todos soluciones. Los principios de diseño de sostenibilidad, de optimización de costos y de eficiencia. Bueno, esto es la propaganda de... Recordemos que esto existe y utilicémoslo para nuestro beneficio y para que nuestras propuestas de esas cosas que podemos intuir... Hombre, esto de pronto es ineficiente, esto de pronto no es confiable, de pronto podemos mejorar esto... Se pueden empacar con este framework que AWS plantea para que nos ayude a tener soluciones con mejor arquitectura. Bueno, dicho eso, ahora sí entremos un poco al tema en sí. Claramente, como decíamos hace un rato, voy a hablar primero de las cosas que son globales, que son transversales. Entonces, efectivamente, hay unos temas de qué ha evolucionado en AWS. Sí, han aparecido... No más regiones... Bueno, sí, han aparecido más regiones, pero no nos afectan a nosotros porque son por allá en Yakarta y yo no sé en dónde... Por allá en Asia, realmente en nuestro mundo, pues, lo que ha sucedido es que han mejorado bastante Sao Paulo porque Sao Paulo realmente, pues, aunque existía desde hace tiempo, la verdad, muchas de las funcionalidades que uno quiere o usa no las tenía. Ahora, no creo que el banco ni Transbank, a pesar de que esté técnicamente Chile, mucho más cerquita de Sao Paulo, la verdad, estén interesados en utilizarlo mucho. Porque la comunicación y la red que tenemos hacia Sao Paulo sigue siendo lenta. Entonces, aunque ustedes, pues, aunque uno, desde el punto de vista de distancia, puede aparecer más cerquita, al menos desde Santiago, la realidad es que el pin que uno logra desde Santiago hacia allá, hacia Sao Paulo, sigue siendo bajito comparado con otros. Pero, bueno, digamos que para TVK puede ser interesante el ver como una opción la nueva región. Pues, la nueva región no, es una región que lleva años, pero que realmente sí le han metido un poquito el diente. Lo que sí se han aumentado más son los edge locations. Cada vez tenemos más, y desafortunadamente en Colombia no tenemos ni edge location, ni web length, web length zonas. Son cosas que uno sí ve en Estados Unidos, que hay una asociación cada vez más fuerte entre AWS y proveedores de red. Digamos que, supongamos que en Colombia funcionara, porque pues, como tenemos todavía como problemas con 5G. La idea es tener eso, digamos, en claro. Por lo tanto, en vez de que la navegación de alguien que esté usando una aplicación mobile tenga que llegar a los centros de cómputo de AWS, ellos están colocando máquinas para extender su nivel de edge hacia proveedores de comunicaciones. Entonces, digamos, digamos, un claro en Colombia, pero pues en Estados Unidos, Verizon y todo, ya ni me acuerdo los nombres de los que están allá. Eso hace que efectivamente la red se extienda hasta allá y uno vea también elementos que no son solamente los edge locations que uno está acostumbrado, que en el fondo lo que le sirve a uno es para servicios de caché de páginas o cosas estáticas, pero que sí efectivamente le ayudan a uno, porque uno cuando ve las aplicaciones ve que muchas cosas estáticas como HTML o CSS o documentos que uno puede tener en ese tres, realmente se resuelven mucho más cerquita de nuestros consumidores. Efectivamente, eso va creciendo y es bonito ver que AWS pues iba pensando también en organizaciones como las nuestras, que no están en Estados Unidos, sino que están con clientes distribuidos en el mundo y que efectivamente nos ayudan a tener o un CND o pues de alguna forma algo un poco más cercano a los usuarios finales. Bueno, vamos a saltar una cosa, un tema de slides y vamos a hablar de, bueno, del tema de base de datos. Todos sabemos que RDS y en general las bases de datos relacionales son y van a seguir siendo importantísimas para todos nosotros. Y obviamente muchas de las decisiones de qué tipo de base de datos debemos utilizar tiene que ver con muchas veces la experiencia que tenemos. Muchos de nosotros antes de llegar inclusive a los proyectos de nuestros clientes ya sabemos de Postgres o sabemos de MariaDB o de MySQL, por lo tanto a veces uno tiene como tendencia a pensar, pues continuemos con los mismos modelos. Quiero mencionar algo y es totalmente válido, es totalmente aceptable, pero hay que entender la realidad de los contextos de lo que usamos. Cada vez queremos ser más cloud nativos, cada vez queremos entender mejor y aceptar mejor la realidad que nos tocó, que es vivirnos en un mundo altamente distribuido. Y en ese sentido, el empezar a pensar de una forma más, digamos, se me escapa la palabra, más acorde a la realidad de AWS y a la realidad de cómo se distribuyen las cargas en AWS, y a tener eso, ya me acordé la palabra, empatía con la realidad de cómo se distribuyen las cosas dentro de las zonas de disponibilidad, dentro de las regiones, conceptos que obviamente existen en los otros proveedores de cloud, pero porque para nosotros son claros y evidentes dentro de AWS. En AWS tenemos región, muchos de ustedes están trabajando dentro de US East 1, y dentro de esa región hay unas zonas de disponibilidad, y sabemos que existen, no es nada nuevo, la zona de disponibilidad A, la B, la C, la E, listo. Eso está, todos lo conocemos, pero a pesar de que lo conocemos, a veces tomamos decisiones o estamos funcionando con modelos de herramientas donde esa empatía hacia la realidad de ese montón de zonas de disponibilidad como que se rompe. Lo voy a explicar específicamente para el tema de las bases de datos relacionales en este momento, que lo vamos a tratar más detalladamente más adelante. En esta gráfica estamos mostrando que la zona de disponibilidad A tiene una base de datos, Postgres, y obviamente como es Postgres, Postgres, en términos del Stone Breaker, el que escribió Postgres originalmente, él dice que todas las bases de datos de esa época son soluciones legales. A uno no le parece, a todos nos parece como que legada si Postgres sigue sacando versiones nuevas, sigue sacando nuevas funcionalidades, y a todos nos gusta Postgres. Yo creo que es un cariño que le tenemos, yo creo que todos, a Postgres y como ha evolucionado Postgres y a tener ese mundo relacional y al mismo tiempo el documental. Pero pues si el mismo personaje que escribió Postgres dice, son bases de datos obsoletas, uno tiene que tomar eso en cuenta. De pronto no para decir, no voy a seguir usando Postgres, porque yo no creo que esa sea la decisión, pero si lo dice la persona que escribió Postgres, algo nos quiere transmitir. Y lo que quiero recordar con este slide es, sí, Postgres se planteó en una época en donde yo centralizaba data, donde yo tenía la data en un solo sitio. Definitivamente eso es aceptable en esa época, pero no es empático con lo que realmente vivimos hoy por hoy. Hoy por hoy, ¿qué tenemos? Hoy por hoy tenemos, me voy a brincar el slide, que les voy a explicar. Hoy por hoy tenemos esto. Una base de datos como Dynamo no vive en una zona de disponibilidad. Ahora, él vive en un montón de zonas de disponibilidad y usa un montón de particiones, porque claramente Dynamo y otras bases de datos, aquí estoy poniendo solamente el ejemplo de Dynamo, entiende y acepta que su data está distribuida y particionada. Por lo tanto, decir que Dynamo está en una zona de disponibilidad es claramente falso, porque él particiona la información y está abierto al particionamiento, tanto de red como de data. Un Dynamo, cuando ustedes los que han trabajado con Dynamo, los que no, les aclaro, Dynamo es una base de datos ya de valor, donde el valor es un documento, entonces algunas personas lo entienden como una base de datos de documentos, realmente y técnicamente es llave documento, donde la llave me va a permitir saber en qué repositorio que puede existir en cualquiera de las zonas de disponibilidad. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que un Dynamo tiene nueve particiones de data y cuando él le dicen guarde esta información, que es un pedido, de pronto un carrito de compras o alguna cosa, y me dicen put item, él va en base a la llave que yo le definí, ejecutar una función o de uno, es decir, que no depende de la cantidad de datos que hay, solamente de la llave, y que efectivamente es inmediato que me va a decir a cuál partición pertenece. Ahora, que yo no conozco la función f de x, y que yo no voy a saber muy bien en qué partición pertenece, no hay problema, porque es que nosotros somos usuarios a este nivel y efectivamente el que él entienda que tiene toda la infraestructura de todos los particionamientos es porque es una base de datos que cuando se diseñó, se diseñó entendiendo que yo voy a tener esta distribución o ese particionamiento. Eso, que es natural y claro dentro del mundo de Dynamo, realmente es algo que deberíamos buscar en todos los elementos que hagamos. ¿Cómo logro tener modelos de solución que me permitan utilizar realmente las funcionalidades y las ventajas de la alta distribución que nos permite Cloud? Definitivamente, el mundo va dando muchas vueltas muy rápido y con el tiempo tendremos que las bases de datos relacionales tradicionales empiezan a usar ciertas capacidades y ofrecernos ciertas funcionalidades, pero no podemos olvidar que hay cosas que no podemos cambiar, a pesar de que uno quisiera que una base de datos relacional y relacional tuviera una tolerancia al particionamiento de datos, la realidad es que no se va a dar, porque es un teorema. Como recuerdan ustedes, pongo acá el teorema de Brueger, esto es teorema, por lo tanto es computación, teoría de computación, eso no es, uno no pelea contra un teorema, gracias a Dios. Ahora, uno puede decir, hombre, es que la definición de consistencia del teorema no me gusta, y entonces voy a redefinir consistencia, como hacen algunas fabricantes, y dicen, yo puedo cumplir las tres cosas al mismo tiempo. Les recuerdo, para los que no lo tengan tan claro, el teorema de Kapp dice que, en el fondo, yo escojo dos de tres, pero no puedo escoger las tres, y que las bases de datos relacionales escogieron consistencia y disponibilidad, y el tema de particionamiento no les estresa. Cuando digo particionamiento, estoy entendiendo o particionamiento de data, o lo que es más normal, entender particionamiento de red, que la red puede estar partida, y que yo puedo sobrevivir a un particionamiento de red. ¿Qué es lo que, como se puede entender, la siguiente gráfica, nuevamente, de, yo puedo sobrevivir a que la red está desconectada un pedazo, y que yo ya no tengo, no sé, el uno, el cinco y el nueve, y yo puedo sobrevivir a eso. Ahora, ¿puedo sobrevivir con consistencia completa? Pues sí, sí, escogí consistencia, y ahí tengo Mongo o tengo Redis. O, como me plantea Dynamo, realmente, si decidí consistencia y particionamiento, puedo tener demoras, porque mando un select, y él dice, uy, porque yo soy, yo soy, abracé el particionamiento, me doy cuenta de que hay un error, y, efectivamente, entiendo que no voy a poder dar una respuesta con consistencia, y Mongo lo que va a hacer es, es demorarme la respuesta hasta que asegure consistencia. Mientras que Amazon es más rápido, Amazon dice, yo le acepto a usted las invocaciones que quiera, tanto de consulta como de escritura, y yo le voy a aceptar en todo momento. No le doy una consistencia completa, le doy la consistencia eventual que mencionamos acá, pero, efectivamente, lo que quiero recordar con esto, porque estoy consciente de que muchos de ustedes lo tienen claro, es la importancia de que cuando diseñemos, no nos vayamos solamente por decisiones de que el API no sirve, sino por esa orientación de ser más empático con la realidad distribuida que tenemos, y que nos lleve a entender que sí, queremos adoptar mecanismos que tengan que ver con el particionamiento, tanto de data como de red, y con la falla. Por lo tanto, y con esto ya me devuelvo al dibujito que estaba planteando, nos puede servir replicación, claro que nos puede servir, ha servido durante muchos años, pero de pronto no es lo que queremos, de pronto no es como queremos seguir resolviendo las cosas, porque aquí hay una centralización de información donde tenemos una replicación, en donde lo máximo que voy a lograr no es distribuir mi carga, sino tener toda la carga centralizada en un solo sitio, y efectivamente no hay esa distribución que nos plantea MAPAN Reduce, o nos plantean otros patrones de tener realmente la carga altamente distribuida, aquí tengo un cuello de botella, porque efectivamente la primaria es primaria, y mientras no se caiga, voy a seguir con la primaria, y ahí puedo tener un cuello de botella, porque no estoy realmente distribuyendo, por el diseño, por la realidad de la base de datos que escogí, que sí, esa base de datos va a poder dar lo que pueda dar por diseño, ah, que si se me cae tengo otra, sí, claro, y que puedo eventualmente distribuir carga de consulta, ahí empieza un poquito el tema, pero entonces, si hay replicación, la replicación va a tener unas condiciones, en este caso hablan de 5 milisegundos, o dos cosas, este es el tiempo para lograr una replicación válida, y que pues las dos zonas tienen que estar muy cerquitas, muy cerquitas para que el ping sea tan pequeñito, yo creo que de pronto tu link Kevin debe funcionar, pero me imagino, de pronto me toca reiniciar, porque me ha tocado darle botoncito, pero mil gracias, aquí por ejemplo, en este caso, distribuir carga, para bases de datos convencionales, de pronto no es lo más fácil, aunque, claro, cada base de datos busca y plantea que sí se puede, pero bases de datos como Aurora, que se construyeron, con, la claridad de, vas a vivir dentro de un mundo donde hay zonas de disponibilidad, de pronto han hecho el trabajo un poquito mejor, porque no es un parche sobre lo que ya venía, esto es un poquito, propaganda de, de, aceptar la realidad de que queremos vivir en un entorno, cloud, y por lo tanto las cosas que se diseñaron para cloud, de pronto me van a permitir ciertas funcionalidades, que tengo, o que debería estar abierto a, a adoptarlas, pero para eso hay que conocerlas, porque si no, nos quedamos con el modelo o el paradigma tradicional de, cómo hemos resuelto las cosas, el paradigma tradicional de, cómo hemos resuelto las cosas en el mundo, relacional, tradicional, es, yo tengo una base de datos primaria, y yo tengo una replicación, y máximo, máximo, lo que voy a hacer, es un, un balanceador afuera, que me permite, que él tome la decisión, de que modificaciones son en el primer armario, y que ciertas consultas están en una base de datos, de, 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 de proyección de la data, y efectivamente nos permiten ciertos niveles de, 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 de trabajo distribuido, pero, si el, si, si esa base de datos se diseñó en la época de, 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 de centralización, va a tener esa tendencia a centralizar información, ya que sea el centro de información el dueño de, de, de la data. Por eso, el, el, el comentario es, estar abiertos, a, a otras bases de datos, que pueden tener otras funcionalidades, y no solamente lo veremos en base de datos, ahora, ahora, más adelante vamos a llegar a la parte de base de datos, pero también lo menciono, lo vamos a mencionar, en, en la parte de, de colas. Yo creo que en este momento entienden que la madurez de, 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 tanto de Bancolombia, TVK, Soymann, eh, empieza a, a, a captar que, que eso de request response, y que todos los microservicios se comunican, eh, de forma síncrona, eh, pues ya no, no es lo deseable, y que todos tenemos en este momento, o, casi todos tenemos proyectos en, en donde la sincronidad, y el tema de manejo de mensajes, empieza a ser muy importante, eh, pero ahí también sucede lo mismo, hay, hay modelos de mensajería, eh, que fueron diseñados en la época de, de, donde centralizábamos información, donde teníamos una herramienta, una herramienta, o un producto, que recibía los, los, las órdenes de, escríbame tal cosa, en, en tal cola, y tenemos los Q-manager, los Q-manager, son, de esa época, eh, y es válido, es válido para muchos, muchos problemas, seguir con el mismo modelo, eh, pero vivimos en, en un ecosistema, nativamente cloud, no tendremos otras, otras formas, y claramente, eh, la aparición de, o la evolución de ciertos sistemas más, que hablan de eventos, y de, y que, se diseñaron desde el principio, eh, con una tolerancia al particionamiento, hablo específicamente, de, de, y específicamente, de, de Kafka, eh, pues, plantean, cosas que son diferentes, a, a, a los productos MQ, eh, desde IBM MQ, que es el abuelito de todos, a, 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 a Rabid MQ, o, 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 o los productos de, 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 de Eclipse, eh, todos están, todos son válidos, pero tienen diferente orientación, a cómo entienden, eh, la distribución, y la alta distribución, que tenemos en, en cloud. Listo, yo creo que, que queda claro, el, el planteamiento que quiero hacer, eh, y que muchas veces, esto, esto aquí está pintado para base de datos, pero también para colas, deberíamos interpretarlo, cuando digo colas, olvídense la palabra colas, de, sí, de, yo también tengo mis problemas, de, 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 de modelo mental, yo sigo llamando colas, cuando realmente deberíamos hablarlo como, eh, mensajería asíncrona, eh, porque no tiene por qué ser cola, eh, y hablaremos de eso dentro de un ratito. Bueno, mmm, listo, hablemos de, de IAM, y voy a recordar unos temas que me parece que son valiosos dentro del mundo de, de, de IAM, todos ya sabemos, o, y si no les recuerdo, eh, IAM es nuestra herramienta, IAM, eh, yo soy, eh, IAM es, eh, el que nos controla las identidades, eh, pero hoy me voy a, eh, centrar más que en las identidades, en los permisos, porque hay una tendencia que tenemos, yo creo que todos los que hemos empezado a utilizar AWS, a quedarnos solamente con uno de los aspectos de manejo de identidad, que son los permisos centrados en roles, eh, eh, el rebajo y todo el asunto, en donde, sí, yo tengo mi identidad, eh, pero, voy a recordar primero lo, lo tradicional, y, y voy a levantar un poquito la, la mano de, eh, miremos que también hay otras opciones, eh, tenemos IAM, eh, que nos va a permitir definir de forma clara la identidad y el control de acceso, ese es el gran objetivo, para eso define quién es, que, que, que va a ser el principal, o, como lo llamamos tradicionalmente en los elementos de, de manejo de identidad, eh, quién es el que entra, a quién le voy a dar la, realmente la identidad, a una persona, a una máquina, a una aplicación, eh, quién tiene acceso, quién puede acceder, y a qué, los recursos, eso es lo tradicional, lo hemos visto muchas veces, de hecho, me voy a saltar, estamos acostumbrados a, a usar esta, eh, esta consola, en donde, eh, claramente nosotros, tanto como personas, como por aplicaciones, como por, eh, eh, máquinas, eh, asignamos, eh, identidades, eh, y tenemos claramente los conceptos de usuario, eh, grupos de usuario, y roles, eh, recomendando, pues, que más que la asignación de los permisos, a usuarios, o grupos de usuarios, lo hagamos con el modelo de roles, eh, en donde, pues, efectivamente es el rol al que le asignó los permisos, eh, y un usuario tiene roles, eh, por lo tanto, el, aunque yo lo pueda hacer, de otra forma, simplemente al usuario le asignó permisos, o al, o, o, o el usuario está en un grupo, y el grupo tiene permisos, eh, digamos que el, el modelo de roles, es el que, tradicionalmente, uno empuja, eh, pero están las políticas, también, eh, vamos a recordar esta gráfica, que es fundamental, para, para, para que hablemos un momento, de, de las políticas, que, que, que quiero recordar, porque veo que a veces, esa parte no, no se usa tanto, esta gráfica es importante, porque nos, a, recuerda los elementos que tenemos dentro de IAM, el primer elemento, es el principal, que ya lo mencioné, en donde tengo, un usuario, o un usuario federado, que es un usuario federado, y eso también, también es importante, es la, que, que, que evidentemente, AWS también, eh, promueve, y ahora recordaremos, las buenas prácticas de IAM, y una de las, de las primeras prácticas que plantea, es, eh, prefiera usuario federado, es decir, que el sistema de IAM, no necesariamente, tiene local, el usuario, sino que, suma, de varios repositorios, no necesariamente internos, a IAM, eh, y la, y federa, o reúne, o agrupa, eh, de otros repositorios, y por lo tanto, el usuario, puede ser, no necesariamente, un físico usuario, eh, existente, dentro del, dentro de nuestro mundo, eh, y también, sabemos y conocemos, que hay usuarios, eh, temporales, o efímeros, que son usuarios, o identidades, o principales, que se dan, para una aplicación, y que se pueden dar, bajo ciertas condiciones, eh, y que en el fondo, viven mientras dure, la, la, la identidad, que se le asigna, que normalmente, está asociado, con un token, es claro, que, que, que ese modelo, de tokens, eh, asociado a, mientras exista el token, va a existir, el principal, también es válido, y efectivamente, es un tema, que es bueno recordar, porque uno puede quedarse, muy pegado, a, a no, estoy con el usuario, o los usuarios, que nos han asignado, eh, obviamente, si ustedes están en el, en Bancolombia, eh, ustedes saben, que esto no lo controlan a ustedes, y pues muy probablemente, ustedes, eh, simplemente se ajustan a la definición, pero, para otras organizaciones, en donde, si tenemos un poquito más, libertad de, de plantear alternativas, el tema de, de, de permitir, o de saber, que, que, que tenemos otros mecanismos, de, de, de manejo, o de definición de principales, es importante, aquí dentro de principal, también está el rol, que, que, que acabo de mencionar, tenemos el, el principal, que es a quien le vamos a asignar, eh, eh, la, los, los permisos, no se le asigna, bueno, continuo, principal es el que se va a autenticar, y a quien le vamos a dar, la autorización, eh, pero principal, también es el que nos envía, la solicitud de, eh, o el request de, qué quiero hacer, sobre qué cosa, eh, eso se, re, se, se, se centraliza en el concepto que, que vemos acá, del request, que son, como dice acá, acciones, operaciones, eh, recursos, eh, el principal, la ambiente, la data de, de ambiente, y, data asociada al recurso. El request, efectivamente, va a estar asociado a la autorización, o realmente, se va a resolver, es en la autorización, mejor. Y la autorización, y eso es una cosa que quería recordarles, se basa en las políticas. Uno, yo creo que la mayoría de las políticas que hemos visto, y que usamos, son, centradas en identidad. Pero les recuerdo que también tenemos políticas, centradas en recursos. Eh, quería, mencionar, o recordar, este, este link que tengo acá. Ay, 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 un segundo. este. Ya. Ya abiertico. Y no debemos sacar. Pan, pan, pan. Uy. Creo que la, la embarré. aquí la he hecho, otra vez. Perdóname el desorden, que a veces me despisto con esto. Listo, ahora sí. Eh, les decía, ¿qué? estamos acostumbrados a utilizar políticas centradas en identidad, o basadas en identidad, y está muy bien. No digo que vayamos a cambiar todas las políticas basadas en identidad por políticas basadas en recursos. Pero recordarles que existen los dos tipos de políticas, y los veremos dentro de un rato, para que los que requieren un refresquito de la idea, efectivamente, recordemos que están. tenemos entonces las políticas que son las que nos van a resolver las autorizaciones, y por lo tanto, el principal que crea su solicitud, yo tengo acceso a S3, yo tengo acceso a, a este Lambda, claro, ahí vemos una diferencia, S3, ¿quién lo usa? Muy probablemente usuarios, ¿sí? O roles, ¿sí? Mientras que Lambdas no son humanos, son otras aplicaciones, ¿quién lanza el Lambda? Ah, no, que API Gateway, o ¿quién lanza el Lambda? Ah, no, una cosa que sucedió en S3, ¿y quién lanza el Lambda? Ah, perfecto, entonces, hay una diferencia ahí, más de, pues, no es normal que una Lambda, que sea un usuario, el que yo delego la identidad del usuario hacia la Lambda, hay diferencia en lo que queremos lograr. Pero volvamos otra vez, la autorización, efectivamente, es qué, es acciones sobre recursos, y efectivamente, esas acciones, se van a describir, normalmente, dentro de la política asociada de identidad, o, y, normalmente, lo que hacemos, porque, pues, es lo normal, y lo voy a recordar, porque es, lo que hacemos tradicionalmente, es que tenemos, eh, identidades, John Smith, que puede listar acciones, leer, otra acción, en el recurso X, eso, es lo que estamos, súper acostumbrados, Carlos Salazar, puede listar, leer, eh, y esto es centrado, en identidad, pero también podemos, que el recurso X, eh, la regla, define que, John Smith, puede listar, y leer, por lo tanto, centrar las cosas, dentro del recurso, veamos, y recordemos, rápidamente, las políticas, eh, centradas en identidad, eh, en donde, pues, tengo, una cuenta, una identidad, y yo puedo estar, o dentro de un grupo, o dentro del grupo de desarrolladores, o dentro del grupo de, 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 de los que pruebo, y efectivamente, eh, la política que voy a aplicar sobre estos elementos que están centrados en identidad, va a ser de esta forma, simplemente, eh, un permiso, el efecto es permiso, la acción es, aquí debería estar listar, modificar, o las cosas que sean, en este caso, pues, todas las acciones, y sobre, eh, el recurso, pero esta política, se le asigna a las identidades, entonces, esto muy probablemente se le asigna, esta, al, al, al grupo de administradores, porque es asterisco, mientras que el test, que, que va a necesitar unas acciones diferentes, se le asigna a este grupo, o a ese rol, evidentemente, aquí está, en el dibujo, está grupo, eh, pero, podría ser cualquiera de los dos, eh, pero, recordemos que hay algunos elementos, y en eso sí tenemos que ser muy claros, eh, que nos permiten, eh, políticas basadas en recursos, aquí solamente traje, capacidad de cómputo, eh, porque probablemente tenemos más, tendencia, a, 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 políticas, eh, centradas en acciones, normales, y, y a identidad, porque pues es que son las, las que están prendidas en todo, eh, gráficas, tablas como estas, eh, son importantes para aclararnos, cuando en algún caso, yo sí tengo la posibilidad, de definir, políticas basadas en recursos, eh, este es, aquí, les recuerdo, eh, esta página, que, que para mí es muy importante, porque pues efectivamente me ayuda, eh, a, a recordar, o a, o a, o a, o a, o a saber cuándo puedo hacer una política basada en recursos, y cuándo, eh, tengo posibilidad de utilizar o aportar, eh, credenciales de esas temporales, de las que decía, eh, que son, eh, asociadas a, a un tiempo determinado, o las que, tampoco he visto que se usen mucho, en, en nuestros clientes, pero que son muy valiosas, que son las autoridades, las autorizaciones basadas en tax, que también las veremos dentro de dos, un minútico, eh, ¿qué tenemos? eh, en, capacidad de cómputo, estamos acostumbrados a que, a que sí, nosotros definimos, eh, con, con los documentos como los que acabamos de ver, el JSON que, que vimos hace dos segunditos, en donde todas las acciones, eh, se pueden asociar a, eh, bueno, primero, el, la, el, el efecto, la acción, y el recurso, estamos acostumbrados a que eso lo podemos hacer siempre, y efectivamente lo podemos hacer siempre, porque pues como ven, en todas está prendida, y, y aquí también está más o menos prendida, eh, pero, el de recursos, por ejemplo, en, en, en S2, en capacidad de cómputo, que es donde tenemos, eh, AWS Batch, S2 tradicional, es el, el autoescalamiento de S2, eh, y los permisos, estamos hablando de permisos, estamos hablando de, de IAM, eh, los permisos que yo puedo definir para estos elementos, elastic, bin, stock, eh, eh, efectivamente, uno, ¿por qué no usa, eh, políticas basadas en recurso? Porque pues es que no tiene, el único que realmente tiene políticas basadas en recursos es Lambda, eh, pero lo mismo que, lo que, que vemos aquí en cómputo, tenemos la tabla de, de, y contenedores como es, y contenedores pues, ya, ya sabemos que lo único que tiene políticas basadas en recurso, es el SR, ¿sí? eh, ahora hablaremos también del detalle y del temporal, pero pues, yo creo que ustedes notan que temporal lo tiene casi todos, eh, y muchos tienen el detalle, eh, pero como quiero mencionar, efectivamente, las políticas basadas en recurso, efectivamente, quiero, quiero acercar en cuenta de, de que esto existe, pero para algunos elementos, eh, luego, esta tabla es importante porque nos aclara cuándo yo puedo definir, eh, es el recurso el que define su control de acceso, y no es la identidad la que se le asocia por rol, tradicionalmente, eh, el, ah, yo hago parte de un rol que sí tiene permiso, o, o me asignaron un rol que yo sí tengo permiso, eh, ambas cosas pueden, eh, aportarnos y en algunos casos puede ser más cómodo, eh, cuando se pueda definir el, 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 el permiso basado en el recurso, no tanto en la identidad, eh, listo, yo creo que queda claro, eh, la propaganda que quiero hacer de esta página, de la importancia que tiene esta página, para darnos cuenta, de cuándo, eh, puedo, eh, centrar y cambiar el orden, de, de, de que la, los permisos están, eh, en el recurso, no están en el, en la identidad, eh, listo, esto va cambiando, la verdad es que esta página, pues, es de esas cosas que hay que estar mirando, porque no solamente es muy grande, eh, sino que además, eh, lo pueden ir modificando, eh, como les decía, el tema de, de colas, eh, me interesa mucho, eh, porque cada vez lo vamos a usar más, eh, por ejemplo, este es un, un, da, de información clara, eh, y, y es consistente con lo que venía hablando hace un rato, esa empatía con la realidad de cloud, con la realidad de, y por qué, las, los, los antiguos no lo logran, eh, es que los antiguos, pues, tienen una forma de, de construirse que, que efectivamente, eh, lleva a que, pues, es el esquema tradicional, pero en cambio los nuevos, los que están diseñados desde el, desde el principio, entendiendo que son cloud, efectivamente, si nos dan esas posibilidades, ustedes notan aquí que SNS, SQS, sí tiene políticas basadas en recursos, lo mismo que, que Iben Bridge, eh, pero pues que, que, que un, un Amazon MQ, que para, yo creo que la mayoría de, de los que usan Amazon MQ, usan Ravid MQ en, por lo menos en, en, en Bancolombia, eh, pues, efectivamente, ya, ya, ya ahí si no pueden, eh, o no tienen esa orientación hacia, hacia poder cambiar, eh, en las dos direcciones, la definición de, de, de permisos. Bueno, vuelvo acá, eh, muestro este, y, como es, eh, ya, ya conocemos, y todos hemos visto esto mil veces, creo, eh, eh, obviamente, aquí hay gente, que lleva poquito tiempo en, 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 en los clientes, o que todavía, inclusive, apenas están entrando, por lo tanto, aunque yo tenga como tendencia a, a decir, eh, que todos conocemos, el que no conozca, no, no hay problema, digamos, lo que, lo que, como siempre hemos dicho en VCsoft, no es problema no saber, el problema es no saber que uno no sabe, eh, y, o quedarse tranquilo con que, ah, sí, no sé, eh, no, fundamental que uno sepa que no sabe, para, para, para corregirlo, y para, y para entender que gran parte de nuestro skill como ingenieros es, tener esa capacidad de adquirir conocimiento, eh, pero como el mundo es tan grande, pues tenemos que ir, y estas, estas reuniones a veces lo que ayudan es, es a llevarnos a, uy, voy a tener que estudiar esto, eh, listo, eh, cuando digo que todos conocemos esto, es porque casi todos, es con, con lo que hemos interactuado, eh, una política, que la vemos, muy posiblemente porque la construyó, el mismísimo AWS, y simplemente vamos y encontramos la política, de, lectura de C3, eh, y ya, la encontramos, y lo único que hacemos es, eh, listo, ahí tengo a todos los recursos de C3 y tal cosa, y, y ya, simplemente la vamos asignando, eh, dentro de nuestra, eh, dentro de nuestro rol, eh, y nosotros nos registramos al rol, eh, este que es basado en recurso, eh, efectivamente nos permite, eh, temas como lo que vemos en este caso, aquí está definiendo, eh, un ejemplo de política basada en recurso, en donde es el recurso, en este caso, una lambda, que es un típico ejemplo de algo que tiene, eh, mucho sentido, eh, aquí estoy construyendo, eh, que, el efecto es permitir, eh, a qué cosas, a este, servicio, eh, a qué acción, lambda dos puntos, en este caso no es asterisco como en el anterior, sino invoke function, y efectivamente aquí el, el, el centro es el recurso, aquí tengo el recurso, eh, y claramente, a diferencia de los anteriores casos, donde no es necesaria la condición, porque hay una relación encadenada de, es a tal identidad, que yo le meto la política, la política, aquí, aquí no existe eso, por lo tanto, la condición debe existir dentro de la, la definición de, de la política, en este caso, estoy definiendo que la condición, es que la cuenta de, de, que hace la consulta, es esta, o puede ser algo más genérico, o algo que se reemplace, eh, o que se, más que se reemplace, el, el término es, una regla que sea abierta, a, a tal tipo de, 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 o de consumidor, o de, sí, o de, que me permita saber, el consumidor tiene que tener algo, que efectivamente cumple la condición, porque la, la, la regla vive con, el recurso, y cuando alguien llega, se va a evaluar la condición, eh, la fuente tiene esto, hace parte de tal cuenta, en este caso, o hace parte, en este caso es una cuenta, eh, pero pues podría ser, otra condición, eh, luego el tema de las condiciones, empieza a ser, realmente el que termina definiendo, eh, sí, el que quiere consumir el recurso, eh, tiene que, eh, yo lo voy a reconocer, pero a nivel de recurso, eh, creo que se entiende la diferencia, espero que se entienda la diferencia. Eh, tenemos otro tema que es muy interesante, que es el de atributos, o tags, eh, que, que en muchos casos puede ser muy interesante, ese no lo he visto, que se use mucho, eh, cuando, cuando he revisado código, he visto cosas, que es este que, que está acá, que es cuando puedo tener autorización basada, en, en tags, que como ven es, casi, casi el mismo que tenemos acá, eh, en ese caso, eh, yo, utilizo, el, el esquema de tagueo que tenemos en todos los recursos de, 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 de AWS, y por lo tanto, no solamente está en todos los recursos, en todos los ARN, sino que también está en las identidades, eh, en los principales, en los grupos, y que efectivamente me permiten que, confiar en que, yo puedo utilizar ese esquema de tags, para que, los permisos, eh, lo utilicen, luego, si yo taggeé a este con, con, a, a, blue, este con yellow, este con, green, obviamente es un, una asociación a colores que no tiene mucho sentido, y solamente por demostración de concepto, podría ser un taggeo de, de, nombre a la aplicación, o un tag que sea, eh, eh, centro de costos, o sea, algo que si tenga sentido dentro del contexto de la organización, efectivamente cuando, eh, cuando llegue el, el usuario, yo puedo hacer la asignación al recurso, efectivamente, eh, diciendo que en la política está, eh, centrada en el tag, eh, eso es lo que llamamos ABAC, no es REBAC, que es lo que estamos acostumbrados, sino ABAC es atributo, efectivamente, entonces voy a poder dar, eh, permiso, a los, a las identidades que tengan el tag, y por lo tanto, pues, efectivamente le voy a dar permiso de pronto, estas máquinas pueden ser invocadas o usadas, o accedidas, eh, por, por las personas que hagan parte del, del centro de costo azul, o el centro de costo amarillo, o el centro de costo, bien, entonces le podemos dar un sentido semántico, a esos taggeos, eh, que puede construir una estructura de, de permisos, eh, valia. Sinceramente, este yo creo que tiene la necesidad de una decisión más corporativa, pero, pero realmente también es bueno entender que, que aunque no, algunos de ustedes no lo han usado, puede llegar a ser útil, eh, para darnos, eh, para crear un modelo de permisos, eh, un poco diferente al que, eh, uno tradicionalmente está centrado, que es el de roles, roles, roles. Eh, bueno, este slide, eh, recuerda, algunos de los, eh, de las recomendaciones, o buenas prácticas, que plantea el mismo AWS, eh, dentro del mundo del uso de IAM, y ya con este terminamos, pero, recordemos algunos temas, eh, uso de, 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 federar usuarios, no necesariamente los usuarios o las identidades tienen que crearse dentro de cada configuración, eh, obviamente también uno se puede apoyar en, en mecanismos como, como cógnito, eh, no cógnito, eh, como lo quieran pronunciar, eh, requerir que las cargas de trabajo usen credenciales temporales, totalmente válido y, y evidentemente, eh, value, eh, MFA como autenticación de multifactor, eh, que es, eh, es claro, estamos hablando de, de AWS, no estamos hablando de nuestras aplicaciones, nuestras aplicaciones obviamente tienen el modelo de autenticación, de, que ha definido nuestro cliente, eh, y efectivamente ellos tienen sus mecanismos de, de, por, por razones regulatorias, obviamente tienen que cumplir el multifactor, eh, pero está, ahí, ahí estamos hablando de otro mundo, del mundo de los usuarios, eh, de nuestros clientes finales, que efectivamente usan, nuestros mecanismos, los mecanismos de autenticación que ha definido, eh, o el banco, o otras, no estamos hablando de eso, estamos hablando de, de ingresar a los recursos de AWS, eh, en donde también podemos tener, eh, estos otros, eh, mecanismos, eh, rotar ya regularmente para el caso de, 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 de credenciales de largo término, eh, pero evidentemente, eh, la ilusión, eh, que plantea, o pues, digo ilusión porque a veces es difícil, pero, pero sí deberíamos luchar por, porque nuestras máquinas o nuestros elementos que tienen que tener acceso, eh, eh, posiblemente usen credenciales temporales, eh, apoyadas en sistemas de, de, de lo que antes llamábamos single sign-on list. Eh, aquí una recomendación que uno la vio mil veces, aplicar el, eh, los permisos del mínimo privilegio, eh, eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque evidentemente, eh, uno tiene tendencia a, a, a querer que le den los más, máximos privilegios porque somos desarrolladores, eh, y los desarrolladores nos gusta tener permiso de todo, eh, pero los administradores juegan al, al, al lado contrario y nos dan los mínimos permisos, eh, y la primera pregunta es cómo llegar a la mitad, cómo llegar a, al verdadero acceso, porque a veces nos pasa, y yo creo que, eh, los que están en TVK, por ejemplo, lo han sufrido mucho, de que pues quieren tener acceso, a, a, a los recursos, eh, y no hay como, como una, suave unión entre los permisos que pedimos, y los permisos que me dieron, eh, porque efectivamente los que me dan, tienen como esta orientación de la mínima, acceso y los mínimos permisos, pero esos mínimos son menos de lo que yo necesito, eh, lo que recomienda un poco, eh, AWS para resolver eso, es, esta herramienta que es muy interesante y poderosa, que es el, el analizador de acceso, eh, que les recomiendo que le echen una mirada, si ustedes están en un esquema de, de, como el que acabo de mencionar, el analizador de acceso, eh, le permite a uno, eh, basado en la actividad anterior, eh, reducir los accesos a los mínimos privilegios, es decir, podemos pedir en un ambiente, eh, de, de, de más permisos, por ejemplo, ambiente de desarrollo, que nos den más permisos, y que nos den asterisco a las acciones, eh, usamos nuestra aplicación, usamos nuestra solución, el código que construimos, eh, y activamos analizador de acceso, de forma que él reconozca que usted no necesitaba asterisco, usted no necesitaba era listar, y necesitaba era, eh, no sé, crear, ¿sí? Eh, y efectivamente, IAM, IAM, Access Analyzer, me va a permitir sacar el reporte, de, de cuál debería ser la política, de, con mínimo privilegio, por lo tanto, pues para ese caso, no sé cómo está, cómo, cómo hacen las cosas en, en, en Bancolombia, eh, pero para, para el caso que, que, que hemos estado viviendo, en, 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 TBK, de pronto, es, 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 es una cosa que les podría servir, el activar Access Analyzer, eh, como herramienta para, para identificar, eh, y ayudar a que, pues no quedemos en ese mundo de, yo, yo le dije que necesitaba más, usted me dijo, me dan menos, tal cosa, sino que, pues realmente, si tengamos algo, eh, más en blanco y negro, que, que, que si nos lleve a, a que le mostremos a, a un administrador, porque si necesito ese permiso, eh, porque, pues, normalmente esas, esas discusiones, terminan, eh, generando una, un desgaste, eh, que realmente, no, no deberíamos, eh, sufrirlo, sabiendo que tenemos herramientas, y que, eh, el mismo AWS ha creado herramientas, como el Access Analyzer, que, que, que si lo recomiendan ellos, para, para el uso. Eh, eh, eso unido, a que, pues a veces, si nos dan, eh, más, más permisos, políticas o credenciales, que ya no estamos utilizando, porque de pronto cambiamos de modelo, o cambiamos de paradigma, eh, y que, efectivamente, como buena práctica, está que regularmente se deben revisar esos temas. Eh, verificar, eh, bueno, otra vez vuelven a mencionar que verificar los accesos entre cuentas con Access Analyzer, y vuelven a hacer propaganda de Access Analyzer, luego, sí, Access Analyzer es una de esas herramientas que, que, que cuando estemos enfocados en, en, en lograr, eh, tener una claridad de, de, de cómo deben ser nuestras políticas, y, y cómo adoptar, y, y, IAM, eh, IAM, eh, de una forma más organizada, eh, es, es posiblemente uno de los factores o herramientas que nos permiten, eh, estar dentro de lo que queremos estar. Luego, propaganda importante de este slide, que ya es el último de IAM, eh, es, eh, realmente sí, usar la herramienta que construyó AWS, eh, y pedir que, efectivamente tener acceso a, a Access Analyzer para, para ver la realidad de lo que estamos necesitando, o construir en base a las respuestas de, de, de Access Analyzer, eh, nuestros, eh, nuestros políticas finales, o nuestros documentos de políticas. Eh, listo. Eh, comentarios ahí, muchachos, antes de que continuemos. Comentarios de IAM. Pues, de pronto, una cosa que sí he notado, es que, es como tal, uno de los permisos, eh, como que uno los que tiene más bien es por CloudFormation, o sea, uno llega y hace, pues, todas las solicitudes y todo, pero CloudFormation es como que, es el que se encarga de, de revisar cuáles permisos son los que uno tiene. Eh, no sé si de pronto, eh, eso, ahí se manejaría también, este, pues, acceso como para mirar que, que uno necesita, ¿no? O sea, con lo que está, lo que estás mencionando de, de eso. Claro, porque CloudFormation es probablemente el, 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 el punto o elemento, eh, que, que más permisos requiere, y, y efectivamente es el que termina también generando los permisos. Eh, sí, en, en esta, la charla de hoy yo no voy a hablar de CloudFormation, es, es tema del, del, del siguiente tema, pero, pero tienes absolutamente toda la razón de, de que, el, por los dos lados, el tema de, 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 de permisos, eh, efectivamente, tiene un, una relación directa con, con lo que hacemos en CloudFormation. Eh, eh, porque es finalmente quien va a construir los, 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 los elementos. Pero, eh, resumiendo un poco, yo creo que, que, eh, esos CloudFormation, que a veces hacemos, eh, sin querer criticar, pero muchas veces son, eh, muy, muy template, muy, es que es así, y así es como se corre, y, efectivamente, no tienen ese detalle más fin, que nos pueden dar herramientas como, como, como esta que acabo de mencionar, eh, que efectivamente, es un insumo para que yo la utilice dentro del modelo de, que después voy a ejecutar de CloudFormation. Entonces, es como que, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Eh, no, primero es CloudFormation, pero ¿y cómo voy a saber lo que tengo que pedir o la identidad? si eso viene primero y, 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 el analizador de, de acceso viene después. Entonces, efectivamente, es un, un poco, problemático, porque muchas cosas se definen casi, casi, de, se tienen que definir desde antes, cuando la verdad es que antes yo no lo conozco, y no lo sé. Entonces, ¿cómo, cómo ejecuté Access Analyzer? Si no, si no he corrido, eh, la plantillita, la plantillita se tiene que definir para, para siempre. Es decir, es la misma para desarrollo, es la misma para certificación, y es la misma para, bueno, sí, más o menos. Eh, si hay, hay como, como, como un tema de, casi de, de ciclo de vida. Eh, que efectivamente no, no se tiene. ¿Cómo, cómo voy a usar Access Analyzer si todavía no tengo permiso, no construido las cosas? Eh, y cuando las construyo, ya estoy definiendo cuáles son las políticas que quiero, y cuáles son las políticas que necesito. Eh, sí, es un poco, eh, tema ahí abierto, pero pues efectivamente yo creo que lo, necesitamos conversar, es, es más para la siguiente reunión en la que sí hablemos un poco más de, de, de ese tema de, de CloudFormation y en general de, de las estrategias de, de cómo, cómo, cómo esos templates, eh, los, los utilizamos a favor, eh, e intentamos, eh, eh, meterle el diente a las cosas que de pronto vemos que, 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 que terminan siendo un generador de, de, de ruido dentro de nuestra ejecución de proyectos. eh, no sé si, 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 si estamos, eh, claro, en la misma página, Juan. Sí, 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 porque es precisamente eso, como uno no, no tiene como la oportunidad, porque pues CloudFormation se encarga, entonces como, bueno, y entonces uno, como aplica bien. Sí, sí, tiene total, total razón. Eh, bueno, sí, y ese tema, cierto, a veces no depende tanto de uno, porque, eh, porque uno quisiera, pero, esto, cómo tener ambientes en los que uno pueda, eh, realmente definir las cosas, de, 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 en un orden más estructurado, porque eso, eso plantearía, eh, es fundamental tener, ambientes de laboratorio, eh, efímeros, solamente para hacer ciertas pruebas de, de organizar cosas, eh, en el CloudFormation, porque a veces el CloudFormation es, tiene como la, como, como esas dos, 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 dos bordes diferentes, eh, que a veces son, parece, parece que son incompatibles, pero bueno, después hablamos de eso. Eh, algún otro comentario, del tema de identidad, pasamos al tema de, de capacidad de cómputo. ¿Está entrando? ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno. Mmm, tradicionalmente uno explica, capacidad de cómputo en, en AWS, eh, proponiendo que hay, como tres niveles, eh, y es cierto, pero las líneas empiezan a, a, a ser, con el tiempo, menos, firmes. Eh, igual que, hace un, diez años, uno hablaba de, eh, software como servicio, plataforma como servicio, infraestructura como servicio, bla, 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 y uno ve que con el tiempo, esas cosas se han mezclado, y que uno ya no puede distinguir, ¿dónde es qué? Eh, porque pues la verdad es que, eh, eso es una, categorización, que no consideraba todos los posibles casos, luego la categorización ya no es una línea tan, tan válida, sino que empieza a ser gris, y hay cosas que están en medio, en la mitad. Eh, lo digo específicamente por el, el tema de contenerización, antes estábamos acostumbrados, a que serverless era funciones, y como describo la función, pues con una, con, pues en la pantalla, en la pantalla esa, pues si uno lo hacía de juguete, o en el zip, o en el jar, eh, y ya, y en el zip, eh, pero pues obviamente uno sabe, que, que, que un serverless puede correr un, un contenedor, entonces serverless también corre contenedores, y, y como nosotros tenemos ya una infraestructura, y un modelo de construir contenedores, crear contenedores para todos nosotros, debería ser lo más normal, y lo más, convencional dentro de nuestro modelo, de una ejecución de, de construcción, cuando hacemos un build, casi, casi, ya estamos acostumbrados a que no es el build, con, con, con pilement Java, eh, porque además, todos ustedes, pues yo creo que tienen como el, el, como el motorcito ahí de, y es que porque tiene que ser Java, podría ser, otra cosa, y de pronto en este caso me tocó compilar una cosa en Go, y de pronto me tocó compilar una cosita en, 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 en otro, en otro lenguaje, o ni siquiera compilar porque es Python, eh, o no, eh, y efectivamente, uno, encuentra, que muchas de las cosas que uno termina construyendo, eh, todas son absolutamente Spring Boot, eh, y de pronto no, eh, o de pronto sí, pero, pero el tema de construir el Docker, la imagen Docker, es algo que ya está incluido dentro de lo que hacemos, y efectivamente cuando uno ve estas, estas tres como ramas, que es como también lo explica WS, uno dice, eh, pero me, me recuerdan, cómo corría, corremos las cosas en batch, ah, con contenedor, con imagen, cómo corremos las cosas en N, SS, con contenedor, cómo corremos las cosas en NKS, con contenedor, cómo corremos las cosas en Lambda, también puede ser con contenedor, eh, luego el contenedor termina siendo un, 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 una forma en el que yo puedo correr código, eh, en, en, en todos lados, eh, luego, esa línea de que son tres diferentes, eh, empieza a hacer, eh, ¿cuál era la diferencia entre Lambda y batch? eh, no, pues que Lambda solo dura máximo 900 minutos, 15, eh, ¿cómo es? 900 segundos, 15 minutos, eh, batch en cambio no tiene límite, eh, pero ambos pueden correr contenedor, entonces, ¿cuál es la diferencia? eh, porque pues el, Lambda dura lo que dure y me cobran lo que dure, y batch lo mismo, eh, pero es que batch el, 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 el mínimo que me cobran es un segundo, pero el que es un segundo más, más, menos que un segundo, pues tampoco es que quería, pues, eh, sí, entonces, muchas cosas que parecían muy diferentes hace un, hace unos años, hoy no son tan diferentes, eh, y efectivamente es válido que, 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 que revisemos otra vez esta, este, este mundo de la computación y de que, que, que podemos y que, y que, y que opciones tenemos, porque en el fondo, lo que buscamos es tener, eh, más, herramientas dentro del bolsillo, hoy hablaré de algunos aspectos de KS que me parecen interesantes, porque todos utilizamos, eh, o gran parte de los que estamos aquí, eh, usamos KS, eh, pero podemos estarnos acostumbrando a, a no, es el mismo app.yamel de toda la vida, y casi, casi ni lo cambiamos, y casi, casi ni nos damos cuenta de que, pues, eh, realmente en EKS ha, 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 ha habido evoluciones importantes, eh, no solamente en Kubernetes, porque Kubernetes va evolucionando, y claramente estamos en, eh, queremos usar la versión 23, y la versión 24, y la versión tal, eh, y hay elementos que aparecen ahí, y, 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 y que sería interesante utilizarlos, eh, pero también en EKS, EKS como, como distribución de Kubernetes, eh, cumple Kubernetes, pero es lo único que cumple, y la realidad es que, no, hay, hay que tener como, insisto, esa empatía con, con, con el cloud que nos tocó vivir, eh, y con el cloud que, eh, no por decisión nuestra, pero que sí por decisión de la, de la organización, eh, hubo una adopción, eh, hacia, hacia, hacia AWS, y aunque no estoy planteando que nos, que, que nos acoplemos directamente a que, ah, eso se puede hacer solo en EKS, entonces, eh, no, eh, pero muchas de las cosas que, que va evolucionando EKS, me parece que es importante que las tengamos en la cabeza. Vuelvo, entonces, hablemos de, de, de estos tres, eh, niveles, eh, y recordemos, eh, eh, cosas y, y temas que, pues efectivamente pueden ser valiosos, volverlos a poner en, en, sobre la mesa para que las conversemos. Tenemos computación tradicional, en donde, eh, tradicionalmente se incluye S2 y AWS Batch, eh, S2, no sé, ¿de ustedes quién realmente usa S2? Pregunta ahí a, 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 a la comunidad. Cric, cri, ¿nadie? Bueno, eh, la capacidad de cómputo de S2 realmente les sirve, eh, y, y el conocimiento de S2 les sirve mucho a los que están en proyectos de migración, que seguramente algunos de ustedes todavía están en eso. Eh, cuando digo migración, es, es grupos como los que hacen, eh, si hay algunos de ustedes que están en eso, nuestros, muchachos. Eh, sí, nosotros de Happy Connect, utilizamos S2 para una instancia en el pivote. Eh, Santiago, sí, claro. Eh, pero tú lo manejas, eh, más, eh, realmente la capacidad de cómputo tuya está más en EKS, entonces, pero tú sí tienes la responsabilidad, de definir, eh, EKS que no nos tiene, y, eh, EKS, eh, 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 usando S2. Eh, pero, me voy a referir ahora más a la gente que está con procesos de migración, donde lo que tenían era una máquina al interior de la organización, eh, que estaba corriendo, Oracle, eh, eh, o que estaba corriendo, eh, eh, IBM MQ, o, IBM Mesas Broker, o cualquiera de esos productos, eh, que el banco tradicionalmente ha utilizado, y que efectivamente la migración más directa y simple es simplemente reinstalar esa cosa sobre, sobre casi el mismo sistema operacional, eh, y si estaba en, 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 en Windows, déjelo en Windows, y si estaba en, en, en Linux, eh, eh, centros, centros, déjelo en centros, y efectivamente ahí, digamos que, eh, hay, hay, la posibilidad de hacerlo, uno lo hace, y realmente estoy utilizando cloud, cloud, claro, desde el punto de vista de, de que estoy usando máquinas cloud, por supuesto, pero es mover de un centro de cómputo a otro centro de cómputo, ahí, ahí, efectivamente, hay, claramente un cambio en, entre mundos tradicionalmente conocidos, pero, realmente, no es el foco de lo que a nosotros como desarrolladores nos interesa, si a alguno de ustedes le toca hacer esa labor, que sé que a alguno le toca, efectivamente, pues, son labores que, pues, nos piden nuestros clientes, pero, pero, es cambio de centro de cómputo a, a centro de cómputo b, donde resulta que el b, es, es AWS, eh, pero lo más normal, no es tanto eso, para nosotros que construimos soluciones, realmente, eh, es interesante entender, eh, ese dos, eh, más como, 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 bueno, y que opciones me da, para, que mi carga de trabajo, mi computación, eh, la pueda adoptar de otras formas, hoy quiero mencionar, eh, en, en este mundo, eh, no tanto las cosas normales y tradicionales que tenemos acá, eh, sino, eh, recordar, eh, las opciones, eh, que tenemos en el uso de esas instancias, eh, claramente, el uso tradicional de S2, es, eh, on demand, eh, y ese es un tema, que muchas veces, eh, nosotros como, desarrolladores, simplemente usamos, y pedimos, ah, necesito esta máquina, y uno simplemente, eh, con el, ya sea con CloudFormation, o como, alguien se está entrando todavía, ¿cuánto tiempo nos queda? 20 minutos. ¡Oh! Me cogió la noche como siempre. Eh, uno tradicionalmente puede, eh, olvidarse de que esto existe, y que muchas veces, eh, mi CloudFormation puede pedir recursos, eh, de cómputo, eh, para un nodo en, 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 en una máquina que voy a correr, eh, EKS, un Worker, eh, o para un código que voy a, eh, utilizar, olvidémonos, serverless, un momentico, eh, de punto en Batch, eh, y la realidad es que, eh, es importante recordar que existe, el, el on demand, que es la más costosa y la más normal, reservada, que es máquinas que efectivamente yo digo, no, pues que esto va a quedar funcionando dos años, en todo tres, eh, y efectivamente me interesa más, eh, pagar, no el ciento por ciento, sino un descuento importante, creo que es, no sé si es, no paga como el sesenta por ciento, o Spot, que es algo que, que muchas organizaciones utilizan, pero otras en cambio no, y dicen, hombre, eh, Spot es como para, para los hippies, y la verdad es que, eh, carga Spot, la verdad es que, nosotros deberíamos tener la posibilidad de que, de entender que muchas cosas, se pueden lograr, muchas cosas se pueden lograr, eh, específicamente cuando tenemos cargas, eh, que se ejecutan, en un modelo, de ejecuten un ratico, pero yo no lo necesito, en todo momento, eh, y que efectivamente, ese ratico no es necesariamente, obligatoriamente, ya, 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 sino que puede suceder, a lo largo de, 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 de un periodo de tiempo, muchas veces, tenemos que procesar, eh, información, para mandarla, a un, a, a un, data lake, eh, necesitamos procesar archivos, necesitamos hacer muchas tareas, que la realidad, es que la velocidad, que termina dando spot, es suficientemente válida, para eso, eh, de pronto son cinco segundos, los que me demoran, eh, pero pues cinco segundos, de pronto no es, no es mayor cosa, y nos puede cambiar, eh, tanto, y eso lo conecto, con, con los pilares, de, de, de soluciones bien arquitectadas, nos puede cambiar, el que, sea, mucho más, eficiente, hasta, hasta, de uso de energía eléctrica, eh, no tener, esas máquinas, obligatorias, que nosotros estamos pidiendo, de, de forma dedicada, sino que usemos spot, eh, voy a mostrar, esta gráfica, que a mí me parece que, deberíamos conocerla, que, todos los que tengan acceso a la consola, pueden llegar, pueden buscar eso, que es mirar, el histórico de, de costo de spot, eh, recuerden, spot es, máquinas que tiene prendidas AWS, eh, pero que nadie se las está pagando, y entonces ellos las, las venden, más barato, de lo que, de, de, de la, de la, que uno pide, prendanme una máquina nueva, eh, que son las, las dedicadas, gráficas, gráficas como esta, nos permiten de pronto, venderle al arquitecto, oiga, tales cargas de trabajo, las podríamos resolver, con, con, con spot, hay otra gráfica, lástima, no la, no la puse, que es, cuánto tiempo, en promedio, se demora, cuando yo pido un spot, y que me lo den, recuerden que los spot, eh, claro, aquí esta es la gráfica, de cuánto cuestan, comparada, con, con lo que cuesta, el normal, aquí desafortunadamente, en esta por instancias, no sale, el, el precio normal, el precio normal aquí, eh, ustedes están dando cuenta, que el, el, el promedio de, 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 de ahorro, es del 70%, o sea, este es el 70, este es el 30%, luego el costo del, 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 del dedicado, es, el, a ver mi calculadora en la cabeza, debe ser más o menos unos, 80 centavos, sí, más o menos, eh, luego, el beneficio del costo para, para nuestro cliente puede ser muy alto, eh, y es carga que, que muy probablemente, eh, no, no estamos, empujando a que reusemos, hasta energía eléctrica, eso está prendido, use, use lo que está prendido, no, 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 no pida nuevas máquinas, eh, no solamente le ahorramos plata, le ahorramos, hasta le mejoramos al, al, al planeta que, 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 que no, no consumimos tanta energía eléctrica, eh, y, pero somos nosotros los desarrolladores, los que vamos a, a, a decir, oiga, yo sí puedo usar esa carga, porque pues la verdad es que muchas veces tenemos tantas capas, encima de nosotros, que, que, que al final dice, no, eh, sumemos, y eso da que necesitan tantas máquinas, y las compran todas de una forma, o las reservan, y, 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 y realmente hay muchas cosas que no es necesario, porque el, el ahorro en las reservadas, es más o menos de un 30, 40%, aquí estamos hablando del 70%, eh, luego, luego, el beneficio para nuestro cliente puede ser bastante fuerte, y, y la verdad son, vamos a ser nosotros los que vamos a tener la posibilidad de decir, qué tipo de carga, si la podemos orientar a, a, a Spot, eh, les, les recomiendo que miren, este, este, esta página, busquen simplemente Spot, historia de Spot, y, y ahí sale, esto es histórico, yo le puse de tres meses anoche, en, en la máquina, en, en, en mi consola, eh, eh, y lo saqué para ISDOS, eh, perdón, ¿por qué ISDOS? porque estoy de una cuenta de Chile, pero, pero efectivamente, úsenlo ustedes en, en ISDOS, y van a ver que efectivamente hay unos beneficios muy grandes, y pueden hacer la gráfica, o por instancia, o por, o por, eh, zona de disponibilidad, eh, y ver cuáles eventuales máquinas son las que pueden servir, ahora, ustedes dicen, pero, pero yo como hago, si yo no estoy usando una máquina, pero si estamos usando, Kubernetes, o estamos usando Bash, o, o estamos, bueno, Lambda, 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 pues es diferente, pero Lambda también, ahora, yo no sé si tengo un slide de, de, de cómo, me parece que sí, de cómo lanzo una invocación, un código, es que, si mi ilusión de poder avanzar cuando yo hablo tanto es muy complicada, esto es, esto es, bueno, como me queda poquito de tiempo, me brinqué todos esos slides, eh, y voy a mostrar, lo de Spot, lo voy a mostrar acá, si es que, si es que lo tengo, acá, eh, recuerden que, casi todo lo que nosotros hacemos, lo empacamos en contenedor, y va a seguir así, eh, comentario, este mes sale, ya va 18, eh, comentario, ha habido unos cambios importantes, en las opciones que tenemos, y aunque hace unos años, lo que, Bicisov recomendaba, era usar, OpenJ9, eh, uno en este momento, no está tan convencido, de que sea, necesariamente, la mejor, máquina virtual Java, para correr contenedores, luego, pues, a pesar de que, el, el, los, los, Dockerfile, que ustedes tengan, ya tienen medio cableado, que usan, eh, las máquinas virtuales, 11, o 18, y tal, eso es bueno, a veces, hacer un pequeño laboratorio, para mostrar que, a veces, eh, de pronto, lo que tenemos, en nuestra construcción, de Docker, no es lo más eficiente, por ejemplo, en ManColombia, yo sigo viendo mucho, una cosa que, recomendamos, en Bicisoft, hace muchos años, hace tres años, mínimo, que era montar, el directorio TMP, eh, para poder, utilizar, una cosa que, que se llama, AOT, AOT, es, Ahead of Time, eh, compiler, el compilador, cuando compila, el código, de un microservicio, eh, si yo le, activo, AOT, eh, él deja, en el directorio temporal, el, un compilado, que lo puede usar, otro microservicio, eh, que también tenga montado, el mismo TMP, eh, y sube muchísimo, más rápido, eh, las pruebas, que hicimos, hace mucho rato, cuando, nos daban, unos beneficios, de mejora, de tiempo, eh, del 70%, cosas así, por el estilo, pero cuando uno ve, a veces, los Dockerfiles, uno ve, ah, mira, aquí está el TMP, es por esa razón, pero después, no le activaron el AOT, entonces, uno dice, si no quiere AOT, entonces, ¿para qué monta el TMP? El comentario es, uno a veces cree, que el, que el Dockerfile, que me dieron, es, mágicamente bueno, y la red, la, y de pronto, era bueno, hace unos meses, o hace unos años, o bajo ciertas condiciones, y alguien le hizo un cambio, y ya no tiene sentido una cosa, o alguien le hace alguna modificación, y ya, no tiene mucho sentido. Vuelvo otra vez, al tema que me interesa ahora, porque me quedan, diez minutos, eh, alternativas de ejecución de contenedores, nuestros contenedores, que primero que todo, ahí deberíamos, revisar nuevamente, si son eficientes nuestros contenedores, si están quedando bien armados, Java 19, viene con unas cosas muy importantes, y falta, son, 11 días, para que aparezca Java 19, eh, como, 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 como aceptable, el LTS, ya no es 11, el LTS es 17, bueno, el LTS sigue siendo 11, pero, pero la verdad es que podemos construir, nuestros, nuestras imágenes Docker, mucho mejor hoy, que hace tres años, eh, si estamos hablando de la base, y sin hablar, que, que, que en este momento, Spring Boot puede compilar a Nativo, eh, que los, algunos de ustedes, yo sé que, que trabajaron con, con, en el SOIMA, y compilamos a Nativo, y llegamos a la conclusión de que eso, no terminaba generando un aporte, eh, suficientemente, eh, eh, pero eso fue hace dos años, hoy por hoy, las cosas son diferentes, eh, bueno, volviendo otra vez al, al, al tema, ¿dónde podemos correr contenedores? En SS, sí, pero, en varios de nuestros clientes no se usa SS, eh, pero en SS, tenemos la posibilidad, de ejecutar contenedores, con modelo, o con políticas en donde se usen esos contenedores, eh, sobre máquinas Spot, o sobre Fargate, eh, no sé qué tanto están usando en Bancolombia Fargate, pero yo sé que en otros de nuestros clientes, se decidió cuando apareció Fargate, que no, que eso no servía, pero eso fue una decisión hace tres años, eh, han pasado tres años, desde que apareció Fargate, y Fargate en este momento es una opción muy válida, de serverless para contenedores, es decir, el contenedor va a usar hardware, en la medida en que se va necesitando, y no tengo un clúster construido, con unos nodos predefinidos, eh, que estoy pagando continuamente, y que efectivamente, tenga yo, dos pods, o doscientos pods, voy a pagar lo mismo, cosa que no tiene sentido, eh, es claro que uno puede, decir, hombre, mi, mi, mi nodo, mis nodos mínimos, para lograr cierta capacidad, si se los voy a inyectar por S2, eh, pero, pero los de escalamiento, de pronto podrían ser todos Fargate, como ustedes ven en la gráfica, de, de KS, que es casi, casi, el, el, el pareto, pues, el 80% de nuestro, de nuestros, o más, de nuestros, dockers, eh, corren en Kubernetes, eh, pero uno puede mezclar, eh, Fargate con, con S2, y la realidad es que si puede, si se puede, cuando, se configura Fargate, eh, definir un modelo, que le termine costando menos a nuestro cliente, eh, lo mismo sucede en Lambdas, Lambdas, eh, estamos acostumbrados a, a que nuestros primeros proyectos de Lambda, pues, el, lo que hacía el pipeline era, eh, generar el SIP, eh, y que, y listo, ya, quedamos contentos, pero pues, en este momento, eh, que Lambda corre un, un Docker, no solamente es válido, tenemos a veces mejoras, eh, el, obviamente Lambda va a tener los límites tradicionales que ha tenido, los 15 minutos, eh, pero, pero los límites que tengo, de capacidad, cuando él lo que lee, y lo que ejecuta, es un contenedor, es mucho más, eh, abierto, y, y nos da más opciones, que lo que tengo cuando, cuando le mando, es el, el layer normal, de, de los, del SIP, eh, o sea, Lambdas, eh, les recomiendo que le echen un ojito, a, un Lambda, corriendo, más un contenedor, y no el SIP, tradicional, igual el Bash, el Bash, corre, eh, contenedores, eh, sin el límite de los 15 minutos, eh, y con la definición, el Bash, sí que es, uno de esos, que, que uno puede conectar directamente, con, con código, eh, Spot, porque, es claro, que es, su trabajo Bash, luego, pues, que se corra, eh, a las, eh, cuatro de la mañana, válido, pero si se corre a las cuatro, cero, cinco, y cinco segundos, es totalmente válido, también, eh, ya sea usando, Evenbridge, como simplemente, eh, el, 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 el Cron, porque, pues, Evenbridge es muy poderoso, pero, pues, aparte de, 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 de todas las cosas que tiene, Evenbridge, Evenbridge, una de las cosas que salió hace relativamente poco, es que Evenbridge, ya nativamente, también, eh, tiene mucha capacidad de, de recoger eventos, de, eh, de, si alguien manda un mensaje por, por Slack, o por, o por, bueno, no sé si Teams, pero mucho, de, Evenbridge, le hago propaganda, que miren esa parte de, 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 de que Evenbridge eventualmente, eh, nos permite recoger eventos de afuera, eh, pero, pero, olvidémonos de eso un momentico, solamente el evento de, a las cuatro de la mañana, eh, efectivamente, eh, cuando corremos Bash, podemos darle la opción de correrlo sobre Spot, o correrlo sobre, sobre, sobre IDK, eh, y ese sí que es, es simple la implementación, eh, yo tenía la ilusión de hablar de mil, de millones de cosas, me voy a brincar a esta que me parece importantísima, algunos de ustedes han trabajado fuerte en el tema de operadores dentro de Kubernetes, lo sé porque, pues, lo sé, ha apoyado y, y, al contrario, me han enseñado, eh, y la idea de operadores en el mundo Kubernetes, claramente, uno la entiende, uno dice, chévere que Kubernetes se amplíe con un operador, eh, el operador Datapower, por ejemplo, eh, me permite construir más instancias de Datapower dentro de Kubernetes, simplemente mandando un YAMEL, igualito a los YAMELs de la app.yamel, EKS está evolucionando de, pero por trabajo que ha hecho la gente de AWS, en, y si yo tengo operador AWS, como así, si que yo pueda construir las cosas, no necesariamente con CloudFormation, sino con el mismo lenguaje que uso para mi app.yamel, eh, por ejemplo, aquí ustedes ven, esto, que esto funciona, eh, que es, eh, quiero crear un bucket con este nombre, eh, dentro de, utilizando sintaxis Kubernetes, entonces, ¿a quién le mando eso? A Kubernetes, porque es Kubernetes el que, es el controlador, si le creemos que Kubernetes es nuestro scheduler, nuestro controlador de, de, de ejecución, y es el que controla nuestras aplicaciones, eh, ¿por qué no Kubernetes también utiliza y construye los demás elementos que usan nuestra aplicación? Aquí, por ejemplo, está creando un bucket, aquí está creando una instancia de base de datos, eh, esto se llama ACK, eh, y son los controladores que me permiten usando los mismos archivos, el mismo esquema, que ya todos nuestros clientes lo tenemos resuelto, algunos porque usaron, bueno, tienen resuelto el cómo lanzar los Kubernetes, estos archivos, a, a, a Kubernetes, algunos porque están utilizando en el pipeline, que la pipeline reemplaza, hace los reemplazos, y, y, y manda, en, dentro del deployment, porque esto es deployment, eh, otros porque están usando Helm, eh, otros porque están usando, eh, OPS, bueno, ya nadie, pues nadie, pero pues es un tema que, en Bicisoba empujamos y no convencimos, eh, pero si se dan cuenta, esto es, puede ayudarnos a, a, a no tener tantos lenguajes, porque uno, la verdad es desgastante, tengo que aprender un lenguaje, CloudFormation, para una cosa, tengo que aprender otro lenguaje, para definir los permisos, tengo, otro lenguaje, para definir, eh, los YAML, de, de, de Kubernetes, tengo otro lenguaje, para otra cosa, y otro lenguaje, para otra cosa, cuando la realidad es que, en el mundo Kubernetes, si uno está en el mundo Kubernetes, está viendo que hay una, una orientación hacia esto, hacia, ¿por qué no tenemos, que, el coordinador, que es Kubernetes, porque lo aceptamos, como coordinador, y le damos el permiso, de que sea nuestro coordinador, de ejecución, y de despliegue, y de, y de, que está arriba, y que está abajo, y que crece, y que, y que aparece adicional, y cuánto, y cuando le doy más memoria, cuando le doy menos memoria, eh, porque, antes teníamos solamente, escalamiento horizontal, ahora tenemos escalamiento vertical, yo creo que ustedes, han notado que en Kubernetes, apareció eso nuevo, hace relativamente poco, eh, pero, tenemos muchas cosas, que le estamos dando la responsabilidad, a Kubernetes, pero se la estamos quitando, por otro lado, y, y la realidad es que uno, cosas como esta, uno debería estar abierto a, y si propongo esto, porque aquí están viendo, que, que, que voy a construir una base de datos, y estoy definiéndole, qué es lo que quiero que me, que me asigne, porque, y por qué voy a crear esto, pues, porque está en mi YAMEL, de, en mi conjunto de YAMEL, es que definen mi, mi proyecto, eh, luego, esta parte me parece muy interesante, que, que la evaluemos, eh, otra, que es, y, y si uso CDK, del que hablamos, hace unos meses, y que cada vez va evolucionando más, eh, en el, en donde yo escribo mi código, eh, y realmente hago infraestructura, como código, con código, eh, aquí en este caso, por ejemplo, le estoy diciendo a mi clúster, por favor, clúster, construyame este, este elemento, que es un pod, evidentemente, eso está, sí, más lejos de lo que normalmente hacemos, porque eso se lo dejamos, al, al, al pipeline, eh, pero es bueno saber que eso existe, y que eventualmente, nosotros podemos autogenerar, o re, o reevaluar, cosas desde el código, eh, y no solamente cosas como, eh, correr un pod, ya, yo voy a terminar, porque se me acabó el tiempo, eh, sino también, eh, definir, nuestra capacidad de cómputo, aquí por ejemplo, le estoy haciendo lo que, lo que les decía, porque no le asigno capacidad a mi clúster, eh, usando spot, eh, con porcentaje de spot, paréntesis, uno cuando, pide spot, uno dice, yo voy a comprar spot, si es a este precio, y, y uno hace, pues, aquí está definiendo el precio, eh, que le va, que le va a interesar, el punto uno por ciento, del precio, el precio estándar, el punto uno no, el diez por ciento, ¿sí? eh, listo, eh, bueno, se me acabó el tiempo, eh, yo tenía, el plan era hablar de, 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 también de lambdas, y de un tema que me interesaba, eh, mencionar de los, de, de los workflows, no me alcanzó el tiempo, eh, porque pues siempre tengo la ilusión de que, el tiempo corra más despacio de que, que, que mi voz, eh, pero, pero bueno, eh, listo, eh, paremos acá, otra vez, listo, bueno, eh, espero que, que, que haya sido útil, a pesar de que, no cumplimos, ni la mitad de las cosas, bueno, pronto la mitad, de, de las cosas que queríamos hablar, eh, claramente el tema de AWS, eh, siempre genera mucho interés, eh, y siempre hay muchas cosas, muchas cosas que hablar, porque es muy amplio, muy, hay, hay muchos temas por, eh, por conversar, y por, y, y, por, eh, digerir dentro de este mundo, eh, y, efectivamente, eh, esta reunión fue planteada un poco desde, desde, desde Vicky que me dijo, no, habla de AWS, pero sí me gustaría que para las siguientes charlas, eh, habláramos también un poco de, tanto incluyendo las experiencias de ustedes y la realidad de, 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 de los temas que han estado trabajando. Por lo tanto, para el, para el siguiente mes sí me gustaría, eh, eh, que el tema que yo tengo preparado, efectivamente lo podamos contrastar más con, 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 con temas y cosas que, que, que ustedes estén haciendo. Específicamente, voy a buscar algunos de ustedes, ya, 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 por ejemplo, a Dr. Flores, eh, no solo para que me cuente cómo va creciendo la niña, sino para que me cuente, cómo están usando el tema de CloudFormation, que es un tema que quería que habláramos la próxima semana. Eh, me queda este, este Functions, que me gustaría que lo habláramos también la próxima semana, eh, que fue el último que, que estaba en el slide, eh, y todo el tema de, de Workflow, que me parece muy interesante, eh, ver cómo lo están utilizando dentro de, dentro del banco, de TVK o dentro de los clientes que nosotros tratamos. Bueno, muchas gracias a todos y, y, y gracias por los cinco minutos que me regalaron de más. Eh, espero que tengan un excelente fin de semana, eh, y, y, y mucha suerte, muchachos. Muchas gracias, Jaime, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, feliz,